Organizadores españoles están cultivando in vitro células de insectos con la finalidad de crear virus que sirvan de insecticidas ecológicos para la plaga, rosquilla verde, que afecta principalmente al pimiento. Se trata de la primera vez que en España se utiliza este método para tal fin. Lo que pretende es crear bioinsecticidas más económicos y fáciles de conservar que los actuales. Cualquier cuidado es poco para estas células de insecto que se cultivan in vitro en la Universidad de Almería. Su misión, crear un virus que acabe con la rosquilla verde, la plaga más potente que afecta al pimiento, el principal cultivo de los campos almerienses. Es la primera vez en España que se utiliza este método. Lo que se pretende es producir un insecticida inocuo con el medio ambiente y la salud de animales y los humanos. Un insecticida biológico que al ser producido con este método in vitro se consigue que sea más barato y fácil de conservar que el existente producido con métodos tradicionales. Con ello ofrecemos al agricultor un producto totalmente compatible con la lucha integrada que han demandado hoy en día por el consumidor. Hasta ahora se pensaba que la lucha integrada contra las plagas en la que prima el respeto por el medio ambiente era poco rentable. Sin embargo nosotros creemos que el uso de reactores minimiza el coste de la mano de obra y además se pueden desarrollar medios de cultivo baratos hasta diez veces menos que los comerciales. Con ello el producto final puede llegar a ser hasta más barato que el tradicional. Y existe una empresa privada almeriense interesada en el resultado de esta investigación. Nos va a facilitar mucho lo que es la producción, la mano de obra y luego nos va a facilitar mucho un abaratamiento del producto de cara al agricultor y muchas mejoras en su aplicación. Esta nueva producción de bioinsecticida supondrá un gran impulso para el cultivo ecológico tan importante en Andalucía, puesto que aporta al conjunto nacional el 65% de las hectáreas controladas biológicamente frente a las plagas.